¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Pérez Guerrero y soy el instructor y fundador de la banda de guerra de bomberos, de protección civil y bomberos ahora en Celaya. Banda, un grupo bastante de hace 31 años que fue formada, un 22 de octubre, recuerdo bien, de hace 31 años. Entonces empezamos nuestro primer ensayo, escoleta que se le llama a la clase de banda, con 7 elementos y pues hemos llegado a hacer hasta 50. Durante todos estos años hemos participado en concursos por toda la república, afortunadamente siempre nos ha ido bien, no los hemos ganado todos, pero sí de lo más importante. ¿Pero cuántos primeros lugares? Pues afortunadamente hay bastantes nacionales, sí, todavía los últimos dos nacionales pasados, el del año pasado y antepasado, que fueron a la ciudad de Acapulco, pues logramos el primer lugar. Sí, anteriormente había sido en San Luis Potosí, que hubo algo muy diferente a lo demás. Hubo un concurso de puras bandas de guerra de bomberos y aparte uno de máster libre que le llamaron ellos y afortunadamente ganamos los dos, en las dos categorías. Entonces, pues la verdad es que todo lo que han hecho, yo primero agradezco a los papás de los muchachos, porque no es fácil, nosotros ensayamos todos los días, ensayamos a las 8 de la noche. Afortunadamente nos prestan ahí el parque Xochipilli donde está la mega bandera y pues así es como hemos estado trabajando. ¿Alguna anécdota de tantos años? Híjole, bueno, pues hay un detalle muy fuerte en esto. Hay, bueno, primero, con mi hijo, que es el comandante, y en ese tiempo yo era comandante y yo era el corneta de órdenes. Es uno de los dos comandantes y corneta de órdenes que hay en el país, que ha sido campeón nacional como corneta de órdenes y también campeón nacional como comandante. No es fácil en diferentes concursos, ¿sí? Y hay en más, pues afortunadamente siempre nos ha ido bien. Cuando vamos a los concursos tratamos de que los muchachos se diviertan. Cuando es en México vamos a CISFLACS o vamos a algún lugar, ¿sí? Cabe mencionar algo que para este concurso pasado en la ciudad de Acapulco agradezco mucho, pero mucho, el apoyo que nos dieron la presidencia municipal, que en ellos no hubiéramos podido ir, ¿verdad? ¿Qué les dices a los celayentes que quieran participar en la banda? Exactamente, para todos. Esto no tiene ningún costo, nada más son ganas de participar. Sí, les digo que aquí no enseñamos, sino ya tienen que llegar con cierto nivel. Y ya estando ahí, pues nosotros los acoplamos, ¿sí? Estamos todos los días. Ahorita si alguien quisiera entrar, pudiera estar el martes, el próximo martes, a las 7 de la noche en el Parque Xochipil. Ahí vamos a estar para recibirlos, a todos los que quieran. ¿Qué días son las coletas? Normalmente estamos diario, pero ahorita como tenemos tocadas con San Miguel, con Santiago, que es de ahí donde mantenemos la banda, no poder decirles exactamente. Pero el próximo martes sí estoy en posibilidades de darles todas las fechas del ensayo. A continuación escucharemos una exhibición de la banda de guerra. Como ustedes ya lo saben, ha ganado los primeros lugares, más bien el primer lugar en algunos eventos a lo largo de estos años. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. De adelante, por favor, comandante. Atención, banda de guerra. ¡Solgar! ¡Gol! Buen día, honorable mesa del presidio. Mi nombre es Salvador Férez Ramírez, comandante de la banda de guerra de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Guanajuato. ¡Presente! ¡Solicito permiso para iniciar nuestra participación! Adelante. Gracias. ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 En la mente que se puede ser mejor Estoy feliz de ser bombero Y doy la vida y cambiar el corazón ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Atención, banda de guerra! ¡Gol! ¡Gol!